Las chicas Hoy te invito a bailar Al ritmo de mi canción Y te traigo un nuevo baile Para que lo gustes imparable No te pares No te pares No te pares No te pares Toda mi gente está bailando Al ritmo de mi canción Y te traigo un nuevo baile Para que lo gustes imparable No te pares No te pares No te pares ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!